Hola amigos de YouTube, fanáticos de los autos, todo un gusto poder traerles a ustedes este video Vamos a empezar con la serie de las pickups grande de carga ligera Así que vamos a comparar el día de hoy la Ford F-150 y la Silverado, la Chevrolet Silverado Así que vamos con el video ¡Gracias! Arranquemos con Ford F-150 y un dato bastante interesante es que en el año 2017 se vendieron casi 900.000 unidades solamente en Estados Unidos El precio va a ser en Estados Unidos para la versión la variedad la cual tenemos aquí en Colombia es de $41.700 dólares Equivale aproximadamente a $125 millones de pesos moneda colombiana El precio de esta unidad aquí en nuestro país supera los $56.000 dólares Unos $170 millones de pesos moneda colombiana en su versión base Obviamente estamos hablando de un sobrecosto por tema de importación y también el tema de los impuestos El peso vacío de esta unidad con carrocería tipo aluminio militar son 2.324 kilogramos Su capacidad de carga son 851 kilogramos pero su capacidad de arrastre son impresionantemente 6 toneladas capacidad de arrastre Son vehículos los cuales se usan mucho en Estados Unidos para usarlos con trailer Sus dimensiones, longitud 5.890 milímetros Ancho con espejos 2.459 milímetros Y un alto total de 1.961 milímetros Versiones disponibles a nivel global XL, XLT, versión Lariat, King Ranch, Platinum, Limited y también la Ford Raptor Para Colombia tres versiones, XLT, Lariat y F-150 Raptor Si no estoy mal, la versión Platinum y la versión Limited están disponibles en México Y todas las anteriores están disponibles en Estados Unidos Obviamente al ser la picot más vendida en la historia de la humanidad Tendremos un nivel de configuración muy amplio En la versión XL tendremos un precio base de 29 mil dólares aproximadamente Esto equivale a unos 84 millones, 85 millones de pesos moneda colombiana Y en su versión tope tope de gama, que sería la versión Limited Tendremos 67 mil dólares Pasa por los 202 millones de pesos moneda colombiana Y aparte se vende la versión Raptor Esta tiene un costo de 52 mil 855 dólares Equivale a moneda colombiana a unos 158, 159 millones de pesos moneda colombiana Obviamente esta es precio en Estados Unidos Aquí la versión Raptor tiene un costo aproximado de unos 240, 250 millones de pesos moneda colombiana Y ya lo hablamos, ese es el por tema de importación e impuestos Como estábamos hablando de Ford F-150 tendremos 6 motores diferentes Tendremos un motor de 3.3 litros V6 naturalmente aspirado Tendremos un motor de 2.7 litros EcoBoost Tendremos el famoso 3.5 litros EcoBoost V6 Tendremos además esa misma variación del 3.5 biturbo denominada HO Contamos con un 5 litros V8 aspiración natural Y por último un motor de 3 litros versión diésel Los motores convencionales son los que llegan a países latinos Es el 3.3, algunos países el 2.7 EcoBoost Y normalmente vemos el 3.5 Hablemos específicamente de ese motor de 3.5 litros V6 Este es un increíble motor Rendimiento aproximadamente en kilómetros por galón Vendrían a ser unos 35 aproximadamente Estamos hablando de un motor con un buen consumo Obviamente esos 35 kilómetros por galón es en un ambiente controlado Y según directamente la marca Obviamente puede ser más, puede ser menos Yo diría que sería más bien menos rendimiento Ya que este es un motor muy eficiente Inyección directa 375 caballos de potencia a las 5.000 revoluciones Increíblemente 470 libras-pie de torque A las bajas 3.500 revoluciones Estos motores de Ford F-150 acoplan cajas De 10 velocidades Entonces en las velocidades más altas El consumo de combustible va a ser más optimizado La caja de cambio se siente muy afinada Y el cambio de marchas es muy suave 10 velocidades Tendremos función 4x4 Y también función all-wheel drive Desconectar el diferencial también Lo podemos hacer de forma electrónica En temas de seguridad Tanto en estructura como en capacidad de remolque y carga Tendremos 6 airbags Los cuales se disponen 2 frontales 2 laterales Y 2 laterales de cortina Hasta la segunda fila de asientos Tendremos sistema blizz Punto ciego Tráfico cruzado Hasta el remolque También tendremos sensores En la parte de adelante En la parte trasera Y en la parte lateral Sensores de proximidad En asistencia de tracción Y en asistente de carga Tendremos asistencia de arranque en pendiente Control de descenso Control antivuelco Control de balanceo Para nuestro trailer Control electrónico de estabilidad Y control de tracción Sistema de frenado con ABS Antibloqueo Y sistema EBD Sistema electrónico de repartidor de frenado Obviamente tendremos control crucero Y sistema de abandono involuntario de carril Y demás configuraciones De los vehículos de esta última generación El tema diseño en F-150 Es una de las mejores pickups Actualmente en el mercado Revisa las tarjetas Aquí tenemos varias revisiones Tanto de Ford Raptor Como de F-150 Les voy a dejar a ustedes las tarjetas Para que miren Los diseños que se manejaban en el año 2016 Y el facelift que se le hizo para el año 2018 Ahora con las luces un poco más alargadas Una pestaña un poco más alargada Ocho juegos diferentes Ocho juegos diferentes de persiana Y doce juegos diferentes de rines Podemos configurar nuestra Ford F-150 Como nosotros queramos El tema de multimedia Es obviamente muy completa Pantalla Ford My Touch SIM 3 Con Android Auto Apple CarPlay Sistema de navegación satelital GPS Comandos por voz Comandos en el timón Y demás configuraciones Sistema de aire acondicionado automático De doble zona Y una zona independiente Para la segunda fila de asientos Se ha hecho un hito en la historia Con esta Ford F-150 Ya que es la más vendida En la historia de la humanidad Es un gran vehículo Por eso les daba a ustedes las cifras Del año pasado 2017 se vendieron 900 mil unidades Solamente en Estados Unidos Casi un millón de Pickups de trabajo En Estados Unidos Eso es un número Grandísimo Hablemos ahora de Chevrolet Silverado Estamos hablando que F-150 Y Silverado Son las más representativas Del mercado El año pasado En el 2017 En Estados Unidos Se vendieron 600 mil unidades El precio de la versión LT Que sería la contemporánea Con la Lariat Serían aproximadamente Los mismos Unos 42 mil dólares 125 millones 126 millones De pesos Moneda colombiana Pero Esa versión LT Tiene una capacidad De carga Una capacidad de remolque Inferior a la capacidad Que tiene La F-150 Así que vamos a comparar La versión LT Z-71 La cual tiene una capacidad De carga muy parecida Y también El sistema de motor Es muy parejo Con la de 3.5 Su versión LT Z-71 Está alrededor De los 51 mil dólares Serían 10 mil dólares De sobrecosto A diferencia De la Ford F-150 De 41 mil dólares El precio oficial En Estados Unidos Aquí tendremos Un sobrecosto En la LT Z-71 De 10 mil dólares Pero Es para tratar De compensar Motorización Y capacidad De remolque Hablemos de sus capacidades Para que podamos entender Un poco De que se trata Su peso vacío Son 2.650 kilogramos Son 326 kilogramos Mayor peso Que la F-150 Obviamente Estos 326 kilogramos Se ven representados Que el habitáculo De la Silverado Está construido En acero De alta resistencia Y el material De F-150 Es aluminio Tipo militar La capacidad De carga De Silverado Son 1.125 kilogramos Significa que Tenemos 277 kilogramos Mayor De capacidad De carga Que F-150 Y aquí vamos A lo que les decía Hace un momento Si la comparamos Con la versión LT De su versión contemporánea Tendremos un motor De 5.3 litros V8 Pero con una capacidad De arrastre De 5.550 kilogramos Sería una diferencia Aproximadamente De unos 500 kilogramos Así que Comparamos La versión LT Z71 Esta es capaz De remolcar 6.250 kilogramos Son 250 kilogramos Por encima De Ford F-150 Pero su motor Ya va muy parejo Tendremos un largo De 5 metros 842 milímetros Esto equivale Que son 48 milímetros Más corta Que la F-150 Su ancho Son 2 metros 459 milímetros Igualmente F-150 Tendremos un alto De 1 metro 878 milímetros Esto equivale Que son 83 milímetros Más baja Que F-150 Sus versiones Disponibles También son 7 Van desde La LS Hasta la High Country LS Custom LT LT Z71 LTZ LTZ Z71 Y por último La versión High Country La LS Tiene un precio Base De 28 mil 300 dólares A la versión De entrada De la F-150 Tendríamos Una diferencia De 200 dólares Únicamente Su costo Es aproximadamente Unos 85 millones De pesos Moneda colombiana Silverado Tiene específicamente Tres motores 4.3 V6 5.3 V8 Y 6.2 V8 Resulta que el motor Que más se asemeja En potencia Al 3.5 Sería El 6.2 Litros V8 Una diferencia En desplazamiento Bastante enorme Entre 6.2 Y 3.5 De Ford F-150 Obviamente Se ve reflejado En el consumo De combustible Aquí tendremos Unos 24 kilómetros Por cada galón Mientras que En Ford Raptor Tendríamos Unos 35 36 37 Dependiendo Las condiciones Obviamente Esto es un tema Muy relativo Pero definitivamente El mejor consumo De combustible Lo tiene el motor De 3.5 litros Este motor De 6.2 litros V8 Tiene 420 caballos De potencia Esto equivale Que son 45 caballos De potencia Más que el 3.5 De Ford Pero 460 libras Pie de torque Significa que Ford Tiene 10 libras Pie de torque Mayor Que Silverado Inclusive Las alcanzamos A las bajas 3.500 Y en Silverado Las alcanzamos A las 4.100 Revoluciones Se acopla A una caja Automática De 6 velocidades También Con sistema 4x4 Y All wheel drive Y además Sistema De diferencial Electrónico En tema De seguridad Control de tracción Y control de remolque Son muy parejas Tenemos Igualmente 6 airbags Dos frontales Dos laterales Y dos laterales De cortina Tenemos Sistema No se llama Bliss Pero son Sensores Radares Punto ciego Tráfico cruzado También Tráfico cruzado Para el remolque Tenemos Asistente Arranque En pendiente Control De descenso Control Antivuelco Control De balanceo De trailer Control Electrónico De estabilidad Control De tracción Sistema De frenado ABS EVD Sistema De discos En las cuatro ruedas Igualmente Ford F-150 En tema De seguridad Activa Y pasiva Son vehículos Que están Muy bien Estructurados Muy bien Equipados Tendría Cierto Tipo De ventaja Silverado Ya que La carrocería Y la estructura El habitáculo Está protegido Por barras De acero En F-150 La carrocería Completa Es aluminio Aeroespacial O tipo Militar Pero en temas Estructurales De seguridad Son vehículos Que están Muy parejos En la práctica Hablemos Del diseño Que está tomando Últimamente Chevrolet Silverado En esta generación 2018 Ha sido Renovada El diseño Es increíble Han dado Un salto Impresionante Ahora es Muy preciosa Esta pick up Por esta razón Y en tema Personal Me gusta más La nueva Silverado Que la F-150 Ya que Silverado Tiene un poco Más de caderas Tiene un poco Más de musculatura Y un diseño Que realmente Me gusta bastante En tema multimedia Tendremos una pantalla De 7 pulgadas Con Chevrolet MyLink Igualmente Android Auto A por CarPlay Y tendremos Sistema de navegación Satelital GPS Obviamente Ambas camionetas Control crucero Comandos por voz Comandos en el timón Y demás configuraciones Sistema de aire acondicionado Automático De doble zona Y en la parte de atrás También un sistema Independiente La ventaja multimedia Que podríamos tener En Silverado Es que podremos tener Dos pantallas multimedia Con sistema Blu-ray Para la segunda Fila de asientos Obviamente esto Esto no es Factor decisivo Para comprar Una picot De este tamaño De carga ligera Señores No siendo más Ha ganado Ford F-150 Por su relación Custo-beneficio Esta puede Competir Contra la versión LT Y la versión LT Z71 Y fácilmente Les puede ganar En una Relación Custo-beneficio Y en la otra Potencia Y muchos Otros más Factores No siendo más Nosotros nos vemos En un próximo video En la parte de abajo Por favor Comenta Que te parece Cual de las dos Te comprarías O cual de las dos Te gusta más No siendo más Nos vemos En una próxima Ocasión ¡Suscríbete al canal!